y muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y pues nada chicos el día de hoy venimos con un truco de dinero bastante bastante guapo que espero que les guste vale tampoco es para generar muchos millones pero la verdad que está bastante bien lo único que está funcionando así que ya saben espero que dejes tu fuerte like tu comentario positivo te suscribas al canal active la campanita de las notificaciones y estarás entrando en una cuenta chetada o lobby privada como la que veis en pantalla así que chico pasemos al vídeo y muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y pues nada chavales nos encontramos aquí en grand theft auto 5 antes que nada decirles chicos fue que este truco lo sacó el compañero as black y es after patch porque como ustedes saben el truco que él subió lo parcharon vale lo parcharon el día de hoy exactamente y ha descubierto este nuevo método para poder duplicar vehículos pero la verdad que vamos a ganar un poco menos de dinero alrededor entre 400 mil ahora con las rebajas que hay vale y cuando quiten la rebaja pues si tenemos los vehículos aún duplicados nos va a dar vamos a estar ganando alrededor de 500 mil por auto vale se lo digo desde ya y pues la verdad es que es bastante bastante fácil vamos a tener que invertir algo de dinero para realizarlo y vamos a ver ya que voy a comentarle a él varias cositas para tratar de mejorar este truco porque la verdad es que yo creo que se puede mejorar para comenzar chico vamos a necesitar un karim sultán vale meterlo dentro de nuestro centro de operaciones que vamos a tener pues plaza de aparcamiento y lo que vamos a hacer chico es hacer el bugueo de siempre tenemos que subirnos al auto y presionar el botón de l2 y lo que vendría siendo pues el botón de estar vale de estar de opción a la vez pero solamente tenemos que darle al botón del l2 un pequeño golpe vale o sea un ligero golpe que nosotros veamos que mientras la pantalla se pone en negro como acabaron de ver pues que el personaje se baja del vehículo y nos aparece el menú de estar vale como ustedes ven chico pues a mí me sacó ahora esto les va a pasar pues que les pase una o dos veces que lo saca afuera pero el vehículo no se duplica ustedes no se desesperen vuelvan a intentarlo porque siempre pasa eso vale no soy la única persona otra cosita necesitamos estar pues en sesión por invitación ok bueno chicos como ven ya aquí me manda afuera nuevamente vamos a acceder a lo que vendría siendo nuestro centro de operaciones y si todo les ha salido bien tienes que salirle el vehículo así recordarles chico porque para este truco no vamos a necesitar pues lo que vendría siendo matrículas personalizadas ok bueno ya que todas las dúplicas que hagamos con estos vehículos van a ser totalmente limpias vale o sea van a ser dúplicas totalmente limpias la verdad es que bastante guapo no bueno chicos cuando tengamos ya el bugueo este de los dos karim de los dos karim sultán lo que vamos a realizar ahora recuerden que con el método anterior los que hayan realizado el método anterior que subió el compañero as black a su canal y que lo posteo también en 7 sin le he comentado que poste este nuevo método porque la verdad es que tampoco es para ganar muchísimos millones pero por lo menos es un truco de dinero pues que va a generarte alrededor ahora mismo con las mejoras esas que con lo que vendría siendo eso de que ha metido rockstar vale o sea que la mejora están en oferta pues sea una mierda no sea que te baja un poquillo el precio del coche pero no pasa nada bueno chicos nos vamos a registrar en el club de motero y vamos a solicitar una fallo y como ustedes están viendo chicos la fallo nunca va a aparecer porque la primera vez que solicitemos un vehículo pues nunca va a llegar eso y les recomiendo muy importante que lo hagan una vez hayan hecho eso se van a centro de operaciones y en centro de operaciones van a darle a solicitar vehículo personal ya que si ustedes solicitan el vehículo personal directamente puede que el vehículo nunca les aparezca al lado de ustedes recuerden primero se registran cuando hayan duplicado los dos autos uno encima del otro pues se registra en fuera se registran en el club de moteros y van a solicitar una fallo vale o cualquier moto que ustedes tengan la moto va a pegar un lagazo que aparece y se desaparece vale no pasa nada una vez ustedes vean que la moto nunca llega pues ahí si mantienen personal nuevamente el botón táctil y se van a lo que vendría siendo a centro operaciones y dentro de centro operaciones le van a dar pues a solicitar vehículo personal vale una vez que nos haya aparecido ya el vehículo nos vamos a llevar a este vehículo a cualquier garaje vale da igual si está lleno o está vacío vale eso es lo de menos vale pero si está lleno pues mejor si está vacío pues no pasa nada vale como ustedes también yo tengo aquí mi garaje vacío si ustedes lo tienen lleno pues simplemente sustituyen este sultán pues por lo que vendría siendo una fallo o un lg rh 8 ya que también este método se puede realizar con el lg rh 8 que son totalmente gratis y nos ahorramos los 5 mil dólares 5 mil euros que cuesta pues la fallo yo en mi caso ahora lo voy a hacer con una fallo para que vean que funciona pero muy recomendable puedes hacerlo con el vehículo que ustedes mejor les convenga que también funciona con el lg rh 8 y hasta con vehículos de la calle ok chicos bueno nos vamos a llevar lo que vendría siendo la fallo y la vamos a meter en nuestro centro de operaciones y nosotros vamos a aparecer de esta manera la moto la fallo va a estar incrustada allí dentro de lo que vendría siendo el karim sultán y nosotros chicos aquí es donde les digo que ha venido el parche y esto lo que tenemos que hacer abrir el teléfono nos vamos a lo que vendría siendo a warstock vale nos metemos en centro de operaciones y en el espacio 3 chicos en el espacio 3 vamos a tener que comprar vale vamos a sustituir la plaza de aparcamiento porque vamos a comprar en esta ocasión una vivienda vale tenemos que comprar una vivienda muy importante se dirigen espacio 3 y van a comprar una vivienda así que lo vamos a sustituir vale lo que vendría siendo la plaza aparcamiento por la vivienda así que chicos mirar nos va a costar 145 mil puedes comprar la vivienda si nosotros compramos en el espacio 3 espacio vacío el vehículo se va a desaparecer ese es el método que ya han parchado este nuevo método hasta el patch vale vamos a ganar 140 mil euros menos vale de lo que de lo que ganaba nos vale con el anterior truco pero bueno chicos la verdad es que algo es algo y pues merece la pena bueno nosotros vamos a responder fuera cuando respondemos fuera pues simplemente lo que vamos a hacer será entrar nuevamente a lo que vendría haciendo el centro de operaciones y mirar lo que pasa chicos aquí si ustedes le dan una sola vez al triángulo no los va a subir al vehículo aquí para que lo suba al vehículo van a tener que mantener presionado el triángulo vale vamos a mantener presionado el botón de que el personaje se suba al auto vale el triángulo que en caso pues de xbox es pues y vale la y está rara bueno nos subimos a lo que vendría siendo el vehículo aquí ojito chicos aquí lo que vamos a hacer será mantener presionado el botón de l2 vamos a tener que ser muy precisos vale porque si no les sale pues van a perder la plaza que acaban de comprar de la vivienda y van a tener que volver a comprarla y no queremos eso bueno chicos aquí voy a fallar en la primera parte vale en esta parte voy a fallar la para que ustedes vean pues que si fallan van a tener que volver a comprarlo vale y pues por eso mismo yo les recomiendo si no tienen el dinero suficiente o algo y quieren arriesgarse está en vuestra mano vale está en vuestra mano y arriesgarse a hacer este método vale chicos nosotros tratamos de ayudaros yo subiendo este método que ha sacado el compañero habla que por supuesto no lo comentado que tenéis su canal en la descripción vale bueno como ven chicos aquí he fallado si fallamos veremos a nuestro personaje de pie dentro del centro de operaciones y vamos a tener que volver a gastar a volver a gastar dinero acabamos de perder ahí 195 mil tal a ver chico vamos a hacerlo ahora de la manera que deberíamos hacerlo vale lo voy a poner un poquillo ahí en cámara lenta y todo para que ustedes lo vean vale supongamos que ya hemos duplicado vale los dos vehículos uno encima del otro hemos hecho todo lo que hemos hecho anteriormente y tenemos pues el vehículo nuevamente dentro de la vivienda que es lo que vamos a hacer ahora mismo lo bueno es que el bugueo no se nos va a quitar vale bueno cuando nosotros accedemos a nuestro centro de operaciones vamos a tener presionado el triángulo hasta que nos suba al vehículo una vez nos sube al vehículo vamos a tener que mantener presionado el botón de l2 desde ya vale lo mantenemos presionado abrimos el teléfono nos dirigimos a internet a warstock centro de operaciones móviles y en el espacio 3 chicos vamos a comprar lo que vendría siendo pues la plaza nuevamente de aparcamiento vale vamos a tener que volver a comprar la plaza de aparcamiento vale chicos a eso me refiero que vamos a hacer una pequeña inversión pero pues vamos a tener vehículo totalmente limpio y vamos a ganar pues alrededor de 400 mil por cada auto bueno chicos aquí lo que haremos será darle x y triángulo súper rápido vale pero tampoco demasiado rápido pero si tenemos que ser rápido y tenemos que ver esto vale recuerden nos subimos al vehículo vamos a mantener presionado el botón de l2 todo el rato hasta que veamos el vehículo fuera como ustedes están viendo que hasta ha retrocedido ha dado marcha atrás y la matrícula totalmente limpia vale chicos una vez conseguido esto pues este vehículo vamos a meterlo nuevamente en nuestro centro de operaciones ya saben chicos cuando se suben al vehículo abre mantienen presionado el botón de l2 y lo que van a hacer es mantenerlo presionado hasta que ustedes salgan vale bueno una vez que consiguen esos chicos pues simplemente lo que tienen que hacer es comprar la plaza de aparcamiento antes de comprarla vale siguen manteniendo presionado el botón de l2 y le van a dar x triángulo súper rápido vale súper rápido que ustedes tienen que ver que el personaje sale fuera con el vehículo y el personaje no lo vemos de pie dentro de nuestro centro de operaciones vale chicos que les recomiendo pues que lo prueben que es lo único que está funcionando y pues tratamos pues de ayudaros y es lo que está funcionando chicos mira los vehículos que duplicado ya todos con matrículas totalmente limpia estaremos ganando ahora de momento 400 mil por cada auto que dupliquemos y cuando quiten lo de la oferta de las mejoras de los los riders podamos ganar alrededor de 500 mil por estos vehículos y nada chicos pues perdón por la inactividad vale pero es que estado enfermo tenéis en la descripción de este vídeo tenéis mi twitter vale para que estés informado de todo pues de mi día a día de cuando voy a subir vídeo y cositas así vale y nada compañeros un saludito enorme y esta vez venimos ya a un fire a diario en el canal un saludo enorme cuídense y nos vemos en el próximo vídeo